Para mí, los verdaderos fines de la carrera judicial son ser juez y magistrado. Y los principios que se buscan en el 100 constitucional son para los juzgadores. Yo no digo que no se les deben pedir principios a aquellos que son secretarios o actuarios o los que sean. Desde luego deben estar alejados absolutamente de la corrupción y de cualquier mala influencia. Pero a quienes debemos exigirles imperdonablemente es a los jueces y a los magistrados que tengan las cualidades que se exigen. La excelencia, el profesionalismo, la objetividad, la independencia y la imparcialidad.